Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro cafecito de conciencia de cada martes. Hoy ya estamos comenzando un nuevo mes, bueno ya tenemos unos días que comenzamos el mes, pero es nuestro primer martes, nuestro primer martes de café de conciencia de agosto, entonces bueno, por ello les doy la bienvenida para que también demos la bienvenida a este mes que está por comenzar. Gracias por estar aquí chicos, bienvenidos y bienvenidas. Voy a ir checando de este lado aquí en nuestra, aquí en la compu porque me gusta ver luego los comentarios que a veces no se alcanzan a filtrar de este lado. Y de esta manera pues también puedo darles visión y puedo darles salida. ¿Cómo están? Cuéntenme desde qué parte del mundo se conectan, desde dónde están escribiéndome en este momento. Muy buenas noches, saluditos. Nathalie Vega, Janice Ana Espíndola, Liliana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Dio los saludos hasta Guadalajara. Mari Olvera, Pao Montes, muy buenas noches. Gracias, gracias por estar aquí chicos y chicas, muchas gracias. Silvia Reynard, muchas gracias. Saluditos para todos ustedes. Escríbanme desde qué parte del mundo se conectan, por favor, para mandarle sus saludos y sobre todo pues para que podamos empezar a tomar conciencia de esta red cuántica que siempre les digo que es donde estamos nosotros comenzando a generar circuitos de conciencia, empezar a compartir conocimiento y sobre todo a darnos cuenta que lo que el otro tiene que sanar y lo que el otro aprende dentro de este cafecito también lo integramos nosotros, aunque sea otro caso. Buenas noches, te escuché en la mañana, excelente programa, muchas gracias. Saludos Lupis, Carmen Juárez, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Este Fernando Balcácer, saludos hasta Tabasco. Vero, muchas gracias. Eunice también, Araceli, Alan Chagoyán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oigan, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos hasta San Luis Potosí. Saludos aquí Ciudad de México, también aquí Georgina. Y pues bueno, a toda la gente bonita que se está conectando, ya lo saben amigos, regálenme un like, regálenme un corazoncito, háganme saber que están aquí presentes. Y si tienen oportunidad también, si nos están escuchando desde YouTube, regálenme un like, regálenme un pulgarcito arriba, una notificación para que sepas cuando, bueno, YouTube te esté avisando todas las ocasiones cuando esté subiendo material nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y oigan, antes de comenzar nuestro tema, yo quisiera saber si alguno de ustedes vio la conferencia que tuve en Mindalia hoy en la tarde. Si alguno de ustedes vio la confe de Mindalia hoy en la tarde. ¿Por qué? Porque hoy voy a tratar de dar como continuidad con ese tema del tema de Mindalia que representa las heridas de los árboles familiares. Si no tuviste oportunidad de verlo, te invito a que el día de mañana o al ratito te des la oportunidad de brincarte al canal de Mindalia Televisión donde estuve impartiendo esta conferencia internacional donde estoy hablando justamente de las heridas que enferman a los árboles familiares. Y es que después al término de la conferencia me quedé un ratito ahí contestando algunos mensajes y vi que se quedaron como muchas dudas. Vi que hubo algunas como dudas de ¿cómo yo puedo empezar a sanar mi árbol familiar si desconozco, por ejemplo, mi papá que no haya estado? Si desconozco, por ejemplo, ¿cuáles son esas heridas de abandono que tuvieron mis padres, mis abuelos? O a lo mejor, ¿no? ¿Dónde están esas heridas personales pero que no sé cómo llegar hacia ellas? Entonces, esta idea, la idea de nuestro café de conciencia del día de hoy, por supuesto, hoy tenemos un mensajito al final del programa, pero quisiera que lo abordáramos de una manera diferente. Aquí nos dice Pau Montes, sí, muy buena, me gustó mucho, muchas gracias. Ah, que te la perdiste, Silvia. Bueno, ahí está en Mindalia, la puedes ver en Mindalia, si no, pues ya también en mi página está el link para que la puedas ver. Saludos hasta Celaya, muchas gracias a Alejandra, Luli, saludos hasta Querétaro, un abrazote, muchas gracias Leti Castellanos, Natalie Vega, Carmen Juárez, Lupis, muy bien a todos los que se están conectando. Ya no lo vi, bueno, no se preocupen, hoy les va a quedar súper claro el tema y lo vamos a ampliar mucho porque, de hecho, desde la mañana que estuve en Soy de Rancho, en el programa de Soy de Rancho, empecé a dar como unas líneas, unas líneas como para entender más o menos por dónde iba el programa e inclusive a lo que voy es que si tú lo vieras de corridito, el programa de Soy de Rancho en la mañana, la confe de Mindalia y el café de conciencia de hoy es como si fuera una gran masterclass de sanación, es como si fuera una gran masterclass de sanación porque todos los temas están hilados a la vez. En la mañana platiqué resistencia, en la tarde platiqué acerca de las heridas que enferman a los árboles familiares y hoy lo que quiero hacer es un pequeño ejemplo constelacional, a ver si tenemos la oportunidad ahorita con algún voluntario o voluntaria que quiera participar, un pequeño ejemplo constelacional a través de los muñequitos, a través de los muñequitos de constelaciones familiares, para que podamos hacer un ejemplo de cómo sanar esas heridas que enferman a los árboles familiares. Entonces mi intención es, bueno, no sé cómo lo vayamos a hacer, la verdad es que dije, ahora sí que ángeles, ayúdenme a que esto se lleve de la mejor manera, pero vamos a tratar de hacerlo sobre todo para que puedas ver los alcances que tiene un ejercicio constelacional y sobre todo en miras de tu sanación. Antes de comenzar te voy a pedir que por favor me regales un like, ya lo sabes, un corazoncito, si te acabas de incorporar etiqueta a tus amigos, a tu familia, compártelo en tus grupos y si me ves desde YouTube, activa las notificaciones y regálame un pulgar arriba, ¿sale? Aquí me dice Cristina Crisarte, estuvo súper la charla, muchas gracias. Qué bueno, porque esto nos va a ayudar a que podamos entender lo que voy a hacer ahorita. Y es que, bueno, en resumen, resumiendo un poquito lo que platiqué hoy en la tarde en Mindalia Televisión, fueron las heridas que enferman a los árboles familiares. Entendiendo que nuestros árboles, nuestras plantas, los seres vivos requieren como ciertas condiciones de vida para que puedan crecer. Los árboles familiares también, nosotros somos un gran sistema que busca la vida. Y nosotros equiparándolo como un tema de árbol familiar es como si dijéramos que en todo nuestro tronco, nuestra raíz, se encuentra la información y la memoria de todos nuestros ancestros. Esta memoria la traemos nosotros a raíz de nuestro nacimiento, a través de nuestra genética y principalmente a través de las experiencias que mamá nos haya heredado en el vientre materno. Prácticamente de ahí es donde aprendemos la mayoría de los programas. Estos programas son los que hacen que tengamos repeticiones inconscientes a lo largo de toda la vida, cuando no logramos avanzar, cuando no logramos que nos vaya bien en el trabajo, en el dinero, en el amor. Y esto es lo que hace que muchas veces nosotros tengamos estos problemas. No avanzo, no puedo tomar la fuerza de la vida, los proyectos se me caen, el dinero no me rinde. Y es donde nosotros tenemos que explorar de qué parte de mi historia o con qué ancestro está ligada eso. Y les platiqué, bueno, que el tema de las heridas que impactan a los árboles familiares primordialmente son siete. Eso se los expliqué en Mindalia. La primera es asumir el lugar de otra persona. Dos, no aceptar a nuestros papás, es decir, rechazar a nuestros padres. Tres, parentificar a los hijos, que esto si quieres ahorita te lo explico. Cuatro, trauma de separación, que esto sí lo hablé en un programa. Cinco, los secretos familiares. Tres, seis, cuando damos exclusión a los miembros de la familia. Y siete, el desequilibrio de dar y tomar. Entonces yo quisiera, muy interesante los tres, gracias Cruz. Yo quisiera que uno de ustedes, el que quiera, me ponga aquí qué es lo que le gustaría sanar de su árbol familiar. A ver si podemos tener una aproximación a través del trabajo constelacional con los muñequitos. Por aquí alguien que guste que podamos comenzar a trabajar. Vamos a empezar a utilizar a los muñequitos con unos ejercicios sistémicos sencillitos, pero para que podamos ver el alcance también que pueden tener este trabajo. Y sobre todo que puedas ver, que puedas mirar y comprender que sí es posible sanar esas lealtades, sanar esos patrones, sanar esas cosas que nos detienen y que se han quedado atoradas en la historia de nuestra familia. Entonces, pues bueno, le voy dando lugar. Ok, Georgina dice, yo mi relación con mis hijos, mi relación con mis hijos. Anótame Georgina, qué es lo que te gustaría sanar respecto a la relación con tus hijos. Anótame por ahí qué es lo que tú quisieras sanar y cuántos tienes. Y cuántos hijos tienes. Esto es para que podamos montar la constelación. Mientras, voy sacando unos muñequitos. Ahorita es un movimiento muy sencillo, no es... Sí es constelación, pero no es como con la profundidad de la constelación de una sesión individual. Pero te va a ayudar a ver mucho, ¿sale? Entonces, Georgina, si puedes, anótame por favor cuántos hijos tienes. Y si no, ahorita hacemos un ejercicio con los que faltan. Porque ya ahorita ya vi que empezaron a escribirse. Ok, vamos a ver, bueno. Ok, Georgina. Ok, bueno. Me voy, ya salieron un montón de temas. Mi relación con los padres, relación de pareja. Ok, bueno, miren, vamos a... ¿Dónde puedo encontrar tus videos de estas pláticas? En mi canal de YouTube. Mike Ariant Terapiolística. Ahí los encuentras en mi canal de YouTube. Ahí encuentras todas mis pláticas. Ok, miren, bueno. Lo que Georgina nos anota, todo este tema. Yo voy a elegir un tema al azar. Ok. Ay, donde caiga mi dedito. Muy bien. El abuso de las mujeres de mi clan. Ana Yepes. Ok. El abuso de las mujeres de mi clan. ¿Qué es lo que necesitamos observar? ¿Quién eres tú? En este caso vas a ser esta muñequita. Lo que voy a hacer es bajar la cámara para que puedan ver. El abuso de las mujeres de mi clan. En este caso la muñequita. Vamos a representar a lo mejor en negro. Al abuso. Y vamos a ver, bueno, quiénes son las mujeres cercanas a tu clan. Alina, a lo mejor pudiera ser mamá. A lo mejor también pudiera ser algún otro pariente que es mujer. Vamos a ver, tú vas a hacer esta muñequita. Te voy a hacer un ejercicio muy básico, muy sencillo. Constelacional. Vamos a ver cómo se configura el campo. Alina Yepes, con respecto de ti. ¿Por qué el abuso forma parte de mi vida? Porque forma parte de las historias de mi familia. Fíjate. De entrada ya nos está arrojando información el campo. ¿Qué es esto del campo? El campo cuántico de infinitas posibilidades, el campo mórfico, el campo cuántico. Como sea que lo quieras llamar. Nos está informando cuando una persona no está colocada en su sitio. ¿Cuál es la dinámica que percibo aquí? O al menos que vemos con respecto a este abuso, a esta persona. Fíjense. Perdón. Ahorita sí lo moví. Con este perpetrador o esta persona que está de negro. Esta personita que está de negro. Parece ser como si hubiera dos dinámicas distintas en tu historia, Alina. En donde quizás ellas lo que están haciendo es buscar resguardarse o mirar por todos los flancos. Mirar por todos los flancos y mirar por todos los lugares. Cómo cuidarse del perpetrador o del abusador. Esta persona que seguramente ha inferido, ha adentrado muchísima violencia en la familia. Sin embargo, aquí tenemos la presencia de una mujer. Aquí tenemos la presencia de una mujer que probablemente pueda ser alguna abuela, alguna bisabuela o inclusive mamá que está manteniendo esta dinámica con los miembros de la familia. ¿Qué es lo que yo pudiera a lo mejor ver? En tu caso, a lo mejor sacar tu historia clínica, tu historia familiar para entender quiénes son las personas que han tenido todo este tema de abuso. Porque finalmente las mujeres, si te das cuenta, la mujer de naranja, la mujer de rosa que eres tú y la mujer de verde, no quieren ver al abuso. Habría que reconocer quién es esta persona que originalmente le dio la espalda a la de naranja. Que a mí me vibra que pueda ser algún bisabuelo. ¿Pero qué tendríamos que hacer, mi querida Alina? Encararlo. Encararlo y observar fuera de las historias de ellas, fuera de las historias de ellas, ¿qué es lo que el abuso me remite? ¿Quién es esta persona? Si mi marido, mi esposo o mis hijos son los que están perpetuando esta línea. Perpetuando esta línea de abuso con respecto de ti. Ahora, como finalmente no es una constelación como tal, te voy a dar una imagen de solución sencilla. ¿Qué sucede si colocas detrás a mamá? Si colocas detrás a tu abuela. Y a lo mejor tal vez a tu bisabuela. Es para ti, Alina, poder ver esta imagen del respaldo de las mujeres que han sido abusadas. A lo mejor nosotros tendremos que investigar si el abuso tuvo contigo o con tu madre. La voy a mover un poquito. O con tu abuelo o con tu bisabuela. Para que desde este lugar se haga el reconocimiento. El reconocimiento del abuso, el reconocimiento de la situación de conflicto, la situación que no nos gustó. Para que entonces liberemos a este miembro de la familia y el abuso pueda salir de tu vida. Y entonces podamos adentrar quizás, no sé, la figura de una persona que realmente respete, que realmente dé lugar, que realmente otorgue aquello que las mujeres del clan necesitan. Una fuerza, una potencia superior, un nuevo valor que acompañe. En este caso, te acompaña a ti. Y de esta manera puedas avanzar así con la fuerza de tus ancestros. ¿Qué es a lo que voy con esto? No es una constelación, pero estamos haciendo pequeños ejercicios para que puedan ver cómo se puede reconfigurar la dinámica de estas historias. Vámonos un poquito más arriba. Marisol Campos. Sanar el vínculo con mis padres y su separación. ¿Ok? Entonces vamos a elegir. Conce, que estoy agarrando al azar, ¿ok? Estoy agarrando al azar los muñequitos. Esta vas a ser tú. Vamos a ver cómo el campo se exprese. Fíjate. La muñequita se fue hasta acá, que en este caso es mamá. Tu papá está a lo lejos y a ti te veo como distante, inclusive como cansada, agotada, como si bajara mucho tu energía, Marisol. Como si tu energía estuviera muy drenada y lo que te veo, al menos en la información del campo, es que estás dividida. Entre querer a papá, entre querer a mamá. ¿Cómo puedo yo sanar el vínculo si mis padres están tan lejanamente separados y distanciados? También, si yo solamente los puedo ver desde en medio. Quizás como este pegamento que quisiera unir a mis padres, pero sin poder reconocer la historia de ambos. ¿Qué tendríamos que hacer en tu caso, Marisol? Comenzar en el reconocimiento de la historia de papá. ¿Qué fue lo que sucedió con papá y por qué se separaron? Y fíjate bien, aquí en el tamaño de los muñequitos ya también nos informa mucho, porque el muñequito en este caso, bueno, yo los tomé al azar, pero en realidad sabemos que nunca es azar. Nuestros padres son los grandes, entonces tendríamos que poner muñequitos más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Marisol, si de repente sientas que tus padres no pueden, que quizás eres más fuerte que ellos, que tus padres a lo mejor no sientas que tengan la determinada fuerza, ya desde aquí empezamos a constelar y empezamos a reconocer la fuerza de nuestros padres como personas grandes, como los grandes del clan. Inclusive, al momento en que yo coloco los muñequitos del tamaño que tendrían que ser, les estoy devolviendo a mamá y a papá su dignidad y en lugar de nosotros querernos comprar las ideas de que ellos no pueden o ellos son insuficientes. Entonces tú dime, Marisol, si esto conecta contigo, si hace sentido, porque a lo mejor aquí la imagen de resolución pudiera ser que cada uno desde su sistema, cada uno con esta separación o a lo mejor con sus historias individuales, tú puedas mirarlos a los dos y reconocer y decir, papás, yo los amo a pesar de todo. Papás, los reconozco con su historia y aunque ustedes ya no se amen, yo sé que ustedes siguen siendo mis padres, aunque si sus historias se separen, yo siempre sigo siendo su hija. En ese momento, cuando tú reconoces, te conviertes en adulto y desde un lugar de adultez, entonces, Marisol, ya puedes avanzar hacia la vida. Hacia lo que la vida, ay perdónenme, es que la mesita es muy aguada, lo que la vida tenga determinado para ti. Fíjate cómo cambia la configuración cuando empezamos a repasar todas estas cosas. Obviamente, lo que estoy haciendo en este momento es una como movimiento exprés. La intención es de que puedan ver que este tipo de heridas que tienen los árboles familiares se pueden trabajar, porque las heridas de los árboles se vinculan primordialmente con los vínculos, con los vínculos que tenemos con la familia. Ok, muy bien, vamos con otra personita, vamos a ver por aquí que teníamos a Georgina. Mi hijo mayor estudia psicología, el mayor estudia psicología y vive peleando y mi hija tiene rivalidad conmigo, pero es prematura. Ok, vamos a agarrarlos al azar, mi querida Georgina. Aunque yo sé que tú ya te has constelado, ¿no? Ok, vamos a agarrar este, va a representarte a ti, vamos a representar a tu hijo, fíjate, me salió muñequita. Representar a tu hija, no me extraña que haya salido grande. Y vamos a ver, bueno, cómo pudiéramos nosotros amalgamar o llevar mejor la relación con los hijos, ¿no? ¿Qué va a ser este muñequito de morado? Vamos a hacer un movimiento de volada, Adriana, este, Georgina, perdón. Esto es simplemente para que podamos ejemplificar qué pasa si la relación con mis hijos no es del todo la mejor. De entrada, lo que observamos es que las dos muñequitas, tanto la madre como la hija, aparecen del mismo tamaño. Debo decirles que al momento de hacer una constelación en línea, los muñecos escogen al azar. Y digo al azar entre comillas porque en realidad nunca es al azar. Esto es un poquito también como la resonancia con los mensajes angelicales. Siempre tienen que ver. Entonces, fíjate, por ejemplo, yo veo o se percibe a lo mejor tu hija en el mismo tamaño que tú, ya sea que a lo mejor la hemos parentificado, le hemos hecho que crezca demasiado rápido, o bien que hemos permitido que ella tome demasiada influencia en el nivel de la familia, tanto que te percibe igual de adulto a adulto. Y las dos, tanto hija como madre, están mirando al hijo. Al hijo que perciben como pequeño, como chiquitito, que a lo mejor no ha tomado totalmente toda la fuerza de los papás. Y me llama la atención que haya salido muñequita. Vamos a colocarlo en su tamaño. Como varón y del tamaño de los hijos. Tu hija, entonces, en dado caso, déjame buscar la muñequita mediana. Creo que anda por acá. No tendría que ser tan grande, tendría que ser menor. Porque los hijos somos los pequeños con respecto a los padres. Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nos muestra esta imagen, esta primera imagen? ¿Qué es lo que veo de mi hermano que no ha resuelto? ¿Cuáles son las culpas, las ideas, las cosas que estoy expiando de este miembro de la familia que es tu hijo, o en el caso de ella, su hermano, que no se han logrado resolver? Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, él está peleado con la vida. Él está peleado con alguien de acá afuera. Él está mirando a alguien de acá afuera. ¿Qué tendríamos que hacer entonces, Adriana? Y este desde lejos, reconociendo, viendo la relación. ¿Qué tendríamos que hacer? Reconocer a los hijos, cada uno desde su lugar. En el orden en el que llegaron primero. Hijo, tú eres mi hijo, el más grande. Hija, tú eres mi hija, la pequeña. Hija, tú no eres... Ay, perdón. Hija, tú no eres más grande que yo. Yo soy tu madre. Hay mucha distorsión en tu sistema familiar. Se me están cayendo tus muñequitos. Esto tampoco es casualidad, amigos. Fíjense que cuando se mueven demasiado los muñecos es porque hay mucha energía todavía como irritable. Como que algo que se está moviendo. Pero quizás aquí hay una resistencia que tengamos que sanar, Georgina. Te recomiendo que veas el programa de la mañana. Al momento entonces en que tú puedes reconocer a tus hijos de ese tamaño y que ellos vayan hacia ti, que ellos comprendan que tú eres la madre, entonces tú puedes voltear y ver qué es lo que está mirando tu hijo. ¿Por qué tu hijo está siendo tan violento? ¿Qué es lo que está haciendo tu hijo que no le permite estar en armonía y en paz? Entonces al hacer este reconocimiento que probablemente es un clan, una persona del clan, una persona anterior, entonces tú ya te puedes colocar junto con su padre. De casualidad, su papá se parece más a ella para atender el asunto de este miembro de la familia. Y a lo mejor esta relación que se refiere a llevarse bien entre los hijos ya no es necesaria porque el orden restaura, el orden restaura lo que la lealtad familiar nos está mostrando. Otro ejemplo, chicos. Vámonos más para arriba. Ok, uno más. Jessica, muchas gracias a todos los que están conectando. Luz sabe amanecer a Nayepes, las alianzas con mamá. Ok, Lourdes Gómez Santiago. Sanar relación con mi hijo. Mi esposo falleció y no se pudo sanar nuestra relación. Ok, vamos a ver. Igual voy a tomar a la zar Lourdes. Esta representas tú. Tomo igual a la zar la que representa a tu hijo. Y toma lo mejor el que representa a tu esposo. Y fíjate, tu esposo pareciera que tiene un tamaño muy grande con respecto al tema de la familia. Vamos a ver qué es lo que nos expresa el campo, Lourdes. Tú, tu hijo y tu esposo que ha fallecido. Ok. Obviamente, cuando hacemos una constelación, pues manejamos la historia completa. Yo les hago todo su genograma familiar. ¿Qué es lo que la información del campo nos arroja, querida Lourdes? No he logrado superar a mi esposo. No he logrado superarlo porque yo él todavía lo veo muy grande. Quizás como en este diálogo interno de no sé si puedo hacerlo sin ti. No sé si puedo lograrlo si tú no estás conmigo. Todavía me dueles. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a reconfigurar? Obviamente, a través de palabras de sanación. A través de este trabajo de visualización y reconocimiento de cada uno. Mirarse de igual a igual ustedes como pareja. Yo sé que tú te fuiste, que te fuiste antes y en algún momento estaré contigo. Ahora yo me quedo un tiempo más en la vida para atender el tema de mi hijo. Y en este caso que tu hijo está muy colocado, parentizado contigo porque sale con energía femenina. Tendríamos que cambiarlo. No sé qué edad tenga tu hijo. Pensando que sea un adolescente, pues lo cambiamos como varón. Ok. Y entonces al hacer este reconocimiento con tu esposo para dejarlo ir en paz. Y a lo mejor, no sé, pongámosle a un ángel, a un arcángel Gabriel, a un arcángel Miguel quizás, para que tú sepas que tu esposo está seguro. Y entonces tú puedas mirar a tu hijo y darle toda esa atención, ese amor, ese afecto que él requiere y que tampoco ha logrado gestionar por la ausencia de papá. ¿Qué es lo que nos muestra esta relación, mi querida Lourdes? Sanar el duelo. La necesidad y la atención de sanar tu duelo. Ok. Ok. ¿Cómo se puede saber qué es lo que mi árbol debe de sanar? Muy bien, Yolo. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que se necesita sanar de mi árbol? Todo aquello que se mantiene como repetición. Ejemplo, todas las mujeres padecen cáncer, todos los hombres están desempleados o tengo patrones repetitivos en mi vida y no logro comprender, cosas que no he logrado avanzar. Ahí es donde nosotros podemos partir. Con aquel proyecto o situación que roba tu paz y que normalmente tiene una repetición, ahí es donde se encuentra muy probablemente un tema de sanación del árbol. Pero acuérdense que nosotros casi siempre estamos o repitiendo o reparando para que los miembros anteriores del clan puedan ser liberados de toda esa energía que se quedó contenida. Todo ese estrés del árbol. Ok. Muy bien. Leti Seitz. Hola Leti, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo sano la relación con mi hijo ya que me divorcié de su padre y vivió con él desde niño? Ahora regresó conmigo como adulto. La relación con mi hijo. Habría que ver cómo está la relación. Pero muy bien Leti, voy a elegir un representante para ti. Igual a un representante para tu hijo. Fíjate, salió género femenino, entonces hay mucha energía femenina. Y en este caso, su papá. Vamos a ver cómo fluye la dinámica. Leti, ¿acaso eras tú la proveedora, la fuerte en la familia? Digamos, como la que ejercía el rol más de control, de desarrollo, de importancia. Te pregunto, porque sales completamente en adultez, enorme y con una gran energía masculina. ¿Qué es lo que está sucediendo con la relación con tu hijo? Que me parece que era este, ¿no? La relación con tu hijo. No se miran. No se miran, porque pareciera que tu hijo está resguardando a su papá. Como si, papá, yo te cuido, papá, yo te protejo, papá, yo te contengo, yo te sostengo. De algo en donde yo te percibo como menor, como pequeñito. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Para empezar, nosotros colocarnos en la energía que nos corresponde. En tu caso, mi querida Leti, energía femenina. Como el tamaño de la muñequita, correcto. Y en el caso de tu esposo, tu exesposo, en su energía masculina. Esto ya de entrada, tan solo el colocar unos muñequitos distintos, tú lo observas, ya puede representar un cambio en tu percepción, ya representa un cambio en ti. A lo mejor yo ahorita te preguntaría, ¿cómo es para ti? ¿Cómo se siente ver a tu exesposo adulto? Ya como un adulto. Y a lo mejor tú ya me puedes reportar algo, ya me puedes decir. Y en el caso de tu hijo, que ya volvió como adulto, pues a lo mejor entender esta dinámica de entre ellos. Hijo, yo reconozco lo mucho que hiciste por tu padre, lo mucho que hiciste por él, todo el amor que le diste, o el amor que quizás yo no le supe dar como madre. Te reconozco como mi hijo, y te pido, por favor, que tú me reconozcas como tu madre. Esto permite entonces que el hijo pueda voltear a verte, y mirarte de una forma distinta, independientemente de cómo haya sido su historia como padres. Ok, voy con otro caso, chicos, otro casito de... Ok, familia con cáncer por parte de madre. Ok, muy buen caso, mi querida Liliana, muy bien. Habría que ver un poquito quién tiene... Bueno, en tu caso eres tú, vamos a ver mamá. Y vamos a ver el cáncer, este sí lo voy a escoger, este lo voy a escoger con el colorcito negro. Ok, en este caso, fíjate, predominantemente energía masculina, mamá, energía masculina, el cáncer, energía masculina. Vamos a reconfigurar, vamos a ver cómo se expresa el campo en tu caso. Mamá. Y el cáncer. Pregunta. Mamá padeció cáncer. ¿O tuvo ahí algún tema del cáncer? ¿Tu mamá directamente? De entrada, que me expresa mi querida Liliana mucho dolor, mucho dolor para ver este tema. Es como si el cáncer y tú estuvieran mirando un mismo lugar, estuvieran mirando un mismo evento, un mismo suceso que vamos a colocar aquí. No sabemos qué es lo que está atendiendo el cáncer. Entendiendo, comprendiendo que finalmente esta enfermedad surge como una forma de ayudar al clan a que pueda terminar de revisar algo de aquí. Quizás algún ancestro en común o alguien que también haya padecido cáncer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconfigurar, mi querida Liliana? Pues en este caso, colocar a mamá en el género correspondiente. Y aquí también, pero ya no encuentro la muñequita. Acá está la muñequita de color rosa. ¿Qué es lo que sucede, mi querida Liliana, cuando yo me coloco con respecto a mi madre justo en el género que nos corresponde? Aquí podemos ver quizás esta dinámica de dolor. Mamá se quiso ocultar, mamá se escondió detrás del cáncer, mamá se victimizó quizás a través del cáncer. Y a lo mejor, bueno, si tú me dijeras, ¿sabes qué, Mike? Es que todas las mujeres han padecido. De alguna manera, pues vamos a ver, igual como en el caso de la primera constelación, del primer ejercicio, ¿con quién resuena este cáncer? ¿Con quién es de los miembros de la familia anteriores? Para entonces, tú desde aquí decirle gracias. Gracias a ti, cáncer. Gracias a ti, la enfermedad que hayas sido. Porque nos estás permitiendo revelar un secreto. Porque nos estás permitiendo unirnos como familia, mirarnos como mujeres fuertes, o porque nos estás ayudando a fortalecernos como familia. Desde mi posición o desde mi lugar, ya no necesito que estés presente. Ya no necesito que estés presente. ¡Pum! Perdón, yo me moví. ¿Y qué es lo que pasa? Se desprograma el cáncer. Se desprograman estas enfermedades. Y aunque a lo mejor haya cierta tendencia biológica o herencia biológica, al menos subconsciente ya no la hay. Porque tú empezaste a resignificar el cáncer, no como algo negativo, sino como algo que pueda aportar al clan. ¿Ok? Muy bien, vámonos con otro casito. Karen. Karen, qué gusto saludarte, Karen. Dice, tenemos una buena relación entre los cuatro, pero noto celos de ella. Hacia mí cuando se me da atención. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Ok? José Alfredo, ¿cómo puedo mantener el balance como papá e hijo como esposo? Espérame, espérame, ahorita la veo. Saludos campeonato. ¿Cómo puedo mantener balance como papá e hijo y esposo? Ya que hay caminos cruzados en las relaciones. Ok, tendrá que entender un poquito más tu configuración. Pero bueno, vamos a ver un poquito. ¿Tú? ¿En tu rol de papá? ¿En tu rol de hijo? Fíjate, te hiciste chiquito. ¿Y en tu rol de esposo? Habría que ver más o menos cómo está la configuración. Pero vamos a ver cómo te relacionas con cada uno de ellos. Esto nos va a dar mucha luz. ¿Ok? Entonces, empezamos con... Tú como padre. Tú como hijo. Tú como esposo. Ok, Freddy. Muy bien. ¿Qué es lo que observas con mayor prioridad, mi querido Freddy? Si vemos hacia dónde se dirigen los vínculos, tu prioridad quizás ahorita más grande es la de ser papá. Es la de poder ejercer como papá y poder abrazar esto, esta parte de paternidad que parece ser que te llena muchísimo ya que se colocaron en la misma, digamos, lugar en el mismo tamaño. Me encanta ser padre, amo ser papá, me encanta estar en ese lugar como padre, aunque a lo mejor no sepa cómo, porque hay mucha distancia de por medio. Sin embargo, parece que el rol como esposo, lo tienes dominado, lo tienes en un lugar como bastante seguro dentro de tu campo de visión. Simplemente hay que integrar esto dentro de ti. Pero habría que trabajar, en tu caso, este pequeñita muñequita, que en realidad es un muñeco pequeño. Vamos a encontrarlo. ¿Qué es lo que pasó, mi querido Freddy, con respecto a tu historia con tu papá? ¿Por qué te percibes tan pequeño? ¿Por qué te percibes tan pequeño como papá? A lo mejor aquí habría que hacer un trabajo de acompañamiento, reconocerme yo con respecto a mi papá, ver cómo fueron las historias con mi papá, las heridas con mi papá. Y de esta manera poder entonces darle fuerza al hijo, para que entonces Freddy esté integrado por completo, como padre, como esposo y como hijo. ¿Ok? Muy bien, aquí me están haciendo pasar otro mensajito. Gracias, me dicen... ¡Ay! Mike, en mi familia hay algunos temas con mi hermana, la segunda. Yo soy la mayor y somos tres mujeres. ¿Ok? Mis padres están divorciados, pero sanaron la relación. ¿Cómo poder contribuir a la sanación o ver si hay algo pendiente en el árbol? Ok, si en este caso... Bueno, aquí me pones. Tenemos una buena relación entre los cuatro, pero noto celos de ellas y a mí cuando se me da atención. Ok, eso es lo que hay que sanar. Hay que sanar esa parte. Y lo que entiendo es que tu hermana es la segunda, tú eres la mayor y son tres. Ok, vamos a ver. Muchas gracias. Ok, igualmente escojo al azar para ti, para tu hermana la segunda, las tres hermanas. ¿Ok? Interesante. La segunda hermana se siente como muy pequeñita. Vamos a ver qué nos muestra la configuración. Mi querida Karen, tú andas con los pies en la tierra, pero bien conectados. Andas muy conectada al centro y quizás también tu hermana. No sé si hay un tema por ahí de que a lo mejor tú hayas logrado cosas que a lo mejor ella no ha podido o que hayas prosperado en temas que a lo mejor ella no ha obtenido como del todo el control porque está mucho más cerca de ti. Sin embargo, la otra hermana pues como que está en otros asuntos, en otros temas. Pareciera que eso a lo mejor no es un tema de preocupación. Aquí el asunto, el conflicto o el tema, es directamente con la hermana. Con ella misma es lo que hay que terminar de mirar o de resignificar. Dentro del trabajo de constelación es importante que miremos algo. Si los muñequitos en este caso o si en una constelación grupal agarras a una persona joven muy chiquitita para que represente a tu hermana, tendríamos que ver entonces por qué se están mirando tan pequeños. ¿Por qué la miras tan chiquita a ella? ¿Por qué no la miras del mismo tamaño que tú? Y de esta manera a lo mejor hacer una reconciliación, mi querida Karen. Yo no soy mejor que tú. No soy peor que tú. Tú somos iguales, iguales y diferentes a la vez. Yo soy la primera y tú eres la segunda hija, pero somos hermanas. Y en esta igualdad como hermanas yo te miro como alguien semejante a mí. Esto te ayuda a colocarte también en tu posición como hermana. ¿Ok? Vamos con un último ejemplo. Sandy Duarte. Yo tengo duda. Mi papá tiene trasplante renal a sus 22 años mientras mamá estaba embarazada después de mí. Y después viene un infarto cerebral, salió intacto. Después del día de mi cumpleaños 37 le confirman cáncer en la piel y sé que todo esto viene a informarme algo que no alcanzo a ver. Ok, habrá que entender un poco qué es lo que pasa con papá. Vamos a hacer este último ejemplo. Este último ejemplo. En este caso eres tú, porque finalmente tenemos que sanar tu percepción con respecto a eso. ¿Ok? Este es papá. Y vamos a ver el tema de enfermedades como tal en general. Las enfermedades con respecto a papá. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que ver con respecto a las enfermedades de papá? Ok. Andas muy atento a las enfermedades, mi querida Sandy. Quizás en este miedo o en este descontrol de que a lo mejor no te suceda a ti o que no le suceda a tu hijo. Porque parece ser que tienes mucho, mucho, muy prestada la atención hacia el tema de las enfermedades. Y la enfermedad pareciera que está detrás de tu papá, pero tu papá ventaja, camina fuerte, avanza muy rápido, inclusive como si dejara hacia atrás el tema de la enfermedad. ¿Qué tenemos que resignificar aquí, mi querida Sandy? Poder mirar un poco también hacia papá a la distancia que se considere o que tú consideres que pueda ser la justa. Y decirle, papá, yo te reconozco como un ser capaz. Papá, yo te reconozco como una persona que puede con esto y más. Reconozco tu destino. Reconozco aquello que has decidido vivir por elección divina. Y sé que tú puedes con ello porque ese es parte de tu destino. Yo lo que puedo hacer es elegir el mío solamente. De esta manera reconocemos a papá con fuerza. Y al colocarlo junto con mamá detrás de ti, ¿cómo cambia la forma de ver las enfermedades? Tú dime, Sandra, ¿cómo cambia la forma de mirar a la enfermedad o las enfermedades del clan familiar? Pierden fuerza. Pierden fuerza totalmente. ¿Cómo ven, chicos? Voy a alzar la camarita. Quise que este programa fuera como muy dinámico por este tema de hacer pequeños ejercicios constelacionales. Para que nos diéramos cuenta el alcance que puede tener el tan solo poder mirar distinto. El hecho de que yo modifique mi percepción del conflicto que estoy viviendo ya permite que entonces yo integre nueva información a mi cerebro. Esta nueva información, por un lado, libera a las personas que se quedaron detrás de mí en el camino, pero también les facilita a los que siguen. Porque somos un sistema, estamos todos movidos juntos, estamos todos juntos con nosotros. Entonces, no podemos disminuirnos o pensar que estamos por completamente separados de nuestros seres queridos o de los temas con los cuales nos relacionamos. Yo siempre les digo, son nuestros vínculos los que determinan nuestra vida. Vínculo con mamá, con papá, con nuestros seres queridos, pero también los vínculos con el dinero, con el amor, con el afecto, con las relaciones, con el sexo, con el trabajo, con todos ellos. Entonces, si tú quieres terminar de complementar este tema, yo te invito, por favor, revisa mi programa de Soy de Rancho Radio Online de hoy en la mañana. Hoy les hablé de resistencias. La conferencia de Mindalia, donde les platiqué a profundidad el tema de las heridas del árbol familiar. Y ahorita que vimos la forma más o menos de cómo poder abordar para encontrar una imagen de solución. Insisto, lo que yo te decía al principio del programa, si tú los ves de corrido, son como tres horas, pero es como si fuera una gran masterclass para que tú puedas trabajar tus temas de sanación familiar. ¿Ok? Vamos a hacer una última configuración. Ahorita me llego con tus guías. Vamos a percibir e imaginar que nosotros somos a lo mejor este pequeñito morado. Y si eres mujer, pues la pequeñita morada. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, te voy a pedir que hagamos este ejercicio de visualización. Voy a mezclar un poquito, voy a visualizar con oráculo. Y voy a bajar aquí, para que veamos este ejercicio. ¿Ok? Si tú eres hombre, eres este. Si eres mujer, eres esta. ¿Ok? Con tus ojos abiertos, te voy a pedir que, por favor, coloques la presencia de Arcángel Rafael en frente de ti. Coloques la imagen, la luz, la presencia de Arcángel Miguel también en frente de ti. A lo mejor, también necesitamos un poquito la fuerza de Arcángel Gabriel detrás de ti. Y yo creo que Jofiel. Jofiel también es un buen arcángel que nos puede acompañar en este momento. ¿Cómo es para ti que me estás viendo en este momento? Verte rodeado, rodeada de la fuerza de estos cuatro arcángeles. Voy a colocar a lo mejor también Arcángel Uriel a tu alrededor. Y quizás coloquemos por aquí también Arcángel Sadkiel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner a los siete principales. ¿Les parece? Vamos a poner a Chamuel también. El Chamuelito vibra en una energía de color rosa. Vamos a ponerlo acá atrás, ¿ok? Entonces, sé que son más Arcángeles, pero bueno, tradicionalmente son siete. ¿Cómo es para ti percibirte rodeado, rodeada de tus siete arcángeles, de estos siete maravillosos ángeles que nos acompañan y que nos dan guía para la resolución de nuestros temas de día a día? Rafael, Rafael, Miguel, Uriel, Gabriel, Chamuel, Jofiel y Sadkiel. Muy bien. Con esta imagen de tus siete arcángeles rodeándote, cierra tus ojos, por favor. Vas a respirar bien profundo. Respira bien profundo y percibe la energía de ellos rodeándote en cada momento, rodeándote, protegiéndote en tu luz, otorgando conciencia y ayudándote a que puedas mirar aquello que se necesita trabajar para ti mismo, para ti misma, en pro y en beneficio. No solamente tuyo, sino también de tu sistema familiar. Pido para nosotros una cartita. Y dicen tus ángeles, puedes abrir tus ojos, libera la exigencia. Con este mensaje empezamos a cerrar nuestro café de conciencia, amigos, libera la exigencia. Te dicen tus ángeles, vivir con exigencia hacia ti mismo, hacia ti misma, es como estar sosteniendo la respiración dentro de una alberca. En algún momento has de parar para respirar o acabarás contigo. Detrás de la exigencia hay un miedo a no ser lo suficientemente bueno. Entonces pregúntate, ¿de quién aprendí a tratarme de esta manera? ¿De quién tuve miedo de que no me amara lo suficiente y me comportara yo de esa forma? ¿De quién tenía tanto miedo ante sus críticas y de que, ante sus ojos, no diera yo el ancho? Hoy perdona lo que te dicen tus guías. Hoy perdona esa decisión que tomaste de tratarte de esa manera, de exigirte sin amor hacia ti. Pues no necesitas estar actuando siempre perfecto para ser siempre perfecto. Pues espiritualmente tú ya eres una persona, un hombre, una mujer perfecta. Hoy puedes descansar y recibir el abrazo de tus ángeles y de tus ángeles guardianes también. Ellos te rodean en este instante y te repiten. Descansa. Perdona el exigirte de esta manera y pide a tus ángeles que sanen esa relación donde aprendiste a tratarte de esa manera. Entonces quizás como movimiento final, como un movimiento sistémico final, pues si a lo mejor tú estás aquí, vamos a colocar la fuerza de Arcángel Miguel, la sabiduría de Uriel, la sanación de Gabriel, de Rafael, el perdón de Zadkiel junto con el amor de Arcángel Chamuel y el amor también y la belleza de Arcángel Jofiel para que tú puedas con determinación y fuerza avanzar hacia la vida. Te voy a poner otro Arcángelito por acá. Avanzar con fuerza hacia la vida. Avanzar con fuerza hacia esa meta, hacia ese objetivo, hacia esa pareja, hacia esos amigos. ¿Cómo es para ti ahora verte respaldado, respaldada por toda la corte celestial? ¿Se dan cuenta que también podemos constelar con la energía angelical? Esto es maravilloso, amigos. Y más o menos así es como yo llevo a cabo el proceso de constelaciones familiares en línea. Que de hecho también te lo quería presentar porque pues bueno, es parte de las terapias que ya estoy retomando. Yo dejé de darlas cuando empezó el tema de la pandemia, pero pues ahorita ya con muchas más herramientas, también con mucha más preparación de mi parte, abro nuevamente el tema de constelaciones en línea para que no te quedes sin este trabajo sistémico que te pueda ayudar a tu desarrollo y sobre todo a sanar tu percepción, ¿sale? Chicos, los voy leyendo, los voy leyendo. Muchísimas gracias. Y les voy recordando, tenemos el 15 de agosto, el sábado 15 de agosto, ya merito nuestro taller de meditación para principiantes. Toma el taller de meditación, te va a encantar. Se quedó con precio promocional forever. Ya no lo voy a subir, ya se quedó en precio promocional en ayuda en tema de la pandemia para que puedas tomar este curso también. Te recuerdo que puedes agendar tu cita conmigo, www.mikearian.com. Directamente en la página, pero ya se están acabando las sesiones, ya nada más queda la segunda quincena, amigos. Muchas gracias a todos los que han agendado y, bueno, yo te sugiero que te suscribas al boletín que tenemos ahí en la página web, en mi página, porque ahí te llegan promociones. A la gente que está suscrita al boletín, abre el correo y lo ve, se va a dar cuenta que siempre hay una promoción. Yo siempre estoy dejando promociones y regalos para ustedes. Entonces, los invito a que se suscriban, agenden su sesión y nos vemos también en el taller de meditación, ¿sale? Liliana, muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Daniela, Pao Montes, Cristina, muchas gracias. Cruz, muchas gracias. Necesito todo, todo lo que guardamos en nuestro interior. Muchas gracias, René Noel. Gracias, amigos. Compártanlo con sus seres queridos. Compártanlo con su familia, con la gente que consideren que esto pueda utilizar, que les pueda servir. Gracias, Adriana. Gracias, Paco Potente. Muchas gracias, suegra. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Entonces, muy interesante, me quedé con la curiosidad de un mensaje, pero hoy no fue posible. Dani, no te preocupes, porque finalmente, si tú estás aquí, estás resonando con la energía de todos. Quédate con el mensaje final, el mensaje de libera la exigencia. Libera la exigencia. Por eso hice el movimiento final, con los ángeles al final, para que te des cuenta que eso es lo que necesitas andar tú, ¿sale? Ok, fuerte protección, feliz, sana, completa. Ok, muchas gracias, me siento blindada. Así es como funciona, chicos. O sea, el tema de los ángeles, así es como funciona. Ya después, porque ya me lo han pedido abrir un taller de ángeles, yo creo que esto será el próximo año. Me pidieron también un taller de oráculos angelicales, que yo creo que voy a hacerlo ya para el siguiente también. Hay mucho que hacer, chicos. Pero bueno, yo encantado de poderles compartir herramientas, y sobre todo que nos llevemos cada vez más una percepción mucho más limpia, más sana y más construida para todos. Muchas gracias, chicos, chicos y chicas. Les mando un fuerte abrazo. Descansen. Sen en rico. Muchos besos. Y ya lo saben, cualquier cosa, nos vemos en YouTube. Allí están mis videos. Y todo el tema de sesiones, terapias y talleres, www.mikearian.com Que descansen. Muy bonita noche, chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal!